Con júbilo y erizados, ay, yo me erizo, ay, ay, yo me desmayo, mira Había un respeto Ya, cabrón, ya, cabrón, ya, viejo Cabrón, usted es un zapingo Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme, con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace notar La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes, de revolución Meseta en la batalla, y a Cuba ponle corazón Jóvenes, de revolución Meseta en la batalla, y a Cuba ponle corazón Quiero a todo el mundo dándole like al canal de Jóvenes en Revolución, compartiendo el directo Quiero a todo el mundo suscribiéndose al canal Dándole like a la página de Facebook, en Twitter y en Instagram Porque esto es patria o muerte, venceremos Y vamos con todo Y todos con Jóvenes en Revolución En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Apurgencio Batista En su propia madriguera del palacio presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas En su propia madriguera del palacio Abrazongo familia, muy buenas noches Hoy queremos traerles una de las mentiras que más tratan de difundir los gusitrastes miamenses Y es el tema de cómo nos tratan de vender la Cuba antes del triunfo de la revolución Una Cuba que según ellos era próspera y donde supuestamente todos vivían bien Pero que jamás cuentan cuántos vivían bien en realidad y quiénes eran Y eso es lo que vamos a demostrar hoy Así que vamos a ver cómo nos trata de manipular el bobotonzo mayor Eliezer Ávila Con júbilo y erizados Ay, yo me erizo Ay, ay Y bueno, yo me desmayo, mira ¿Qué mujer andaba en Likra ahí? ¿Qué hombre andaba en chora y chancleta? Y sin camisa Búscalo Qué elegancia los cubanos van a salir a la calle Como si era un guajiro Que vivía en piso de tierra, techo de guano Tenía su sombrerito, tenía su cosita Para salir a la calle Porque había una cultura No creo Había un respeto Ya, cabrón, ya, cabrón, ya, viejo Cabrón, usted es un zapingo Había un amor por Cuba Para salir a la calle Porque había una cultura Porque había una cultura Las bolas pipí Los bolas timbales Los ojos tonzones Son anormales Las gusaneras Los pajacitos Los perros frotas Son canales Son canales Son canales Y barrios marginales Donde no se podía soñar Siquiera Con las mínimas condiciones higiénicas Hoy Solo son nombres perdidos En el recuerdo De quienes conocieron Aquella época Llega Ipón Las Yaguas Y no era mucho mejor La situación De la mayoría De las familias cubanas Porque la mayoría Eran los humildes Dos millones Doscientas mil personas Pagaban alquileres Que llegaban a absorber Hasta un tercio De sus ingresos mensuales Que país Se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó al paraje Se acabó la diversión Llegó el comandante Y mandó al paraje Al triunfo de la revolución Más de 14 mil campesinas Llegaron a La Habana Y se alojaron en el hotel nacional Y en algunas de las casas De los burgueses Que ya comenzaban A irse del país Ahí se inició el plan Ana Betancur Para muchachas campesinas Que llegaban parasitadas Algunas con problemas De enfermedades Sin conocimiento De los hábitos nutricionales En primer lugar Las llevaron a los dentistas A los médicos Se les hicieron chequeos médicos Se les aplicó tratamiento Para erradicar los parásitos Y realmente En el primer mes de estancia aquí Ellas comenzaban a cambiar Físicamente empezaban a estar mejor Se les inculcaban hábitos de higiene Borrando una serie de tabúes Por desconocimiento E ignorancia de la realidad De cómo debían ser las cosas En nueve meses Alcanzan los primeros grados De la primaria Algunas el sexto grado Y aprenden corte y costura Regresan a sus lugares de orígenes Con su diploma Y una máquina de coser Dicen que recordar Es volver a vivir Así lo asegura La doctora Elsa Gutiérrez Al llegar ahora Al Hotel Nacional Primera sede En 1960 De la escuela De corte y costura Ana Betancur Para campesinas De las montañas cubanas Elsa fue la directora De ese proyecto Yo era médico Pero nunca había dirigido Una escuela de campesinas Era vicepresidenta De la Federación De mujeres cubanas En ese momento Y Vilma Y Vilma Me planteó Vio la vecina Vio un pueblito Pero nunca había visto Luces Ni luz eléctrica Y preguntó ¿Qué pueblo es ese? ¿Qué tiene las estrellas Tan bajitas? Confundió las luces Por estrellas Entonces Eran muchachas Muy jóvenes Incluso hubo muchachitas De 12 14 años Que también estaban En el grupo Que no era la intención La intención Era que fueran Adolescentes Para que aprendieran Enseñanza general Y aprendieran Corta y costura Con la idea De que ellas Se llevaron después Una máquina de coser Para enseñar A 10 muchachas más Y así se hizo Y así se hizo Pero no solamente No solamente Aprendieron Por lo menos Un grado Y aprendieron A coser Y aprendieron A vestirse Aprendieron Muchas cosas Incluso De cultura general Que no tenían El primer grupo Se graduó El 31 de julio De 1961 Y regresaron A sus hogares Con una máquina De coser Para multiplicar Lo aprendido Elsa ve hoy Como muchas De aquellas jóvenes Se convirtieron En maestras Dirigentes de la federación Abogadas Doctoras Y modistas Todas agradecen Lo que les dio La escuela Ana Betancur El primer proyecto Educativo Para campesinas De las montañas Que dirigió La doctora Elsa Gutiérrez En 1957 La ONU Reconoció A Cuba También Como el mejor País de Iberoamérica En números médicos Per cápita Uno Por cada 957 Habitantes No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Es mentira Mentira global Es una mentira No es cierto Nadie ha conocido mejor Las carencias Y necesidades Que enfrentó La humilde mayoría Mortalidad infantil Desnutrición Enfermedades incurables Inaccesibilidad A las vacunas Se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Fue por eso Que conceptualizó La salud pública Como uno De los seis Problemas fundamentales A resolver Cuando con todo valor Se autodefendió Después del Moncada Y fue por él Que entre 1960 Y 1961 Los recién graduados Mochilas al hombro Se dirigieron A los campos Y las montañas Para llevar Por primera vez La atención médica Cada provincia Guarda hoy Entre sus recuerdos Más vitales La inauguración De un hospital Con el gesto Y la palabra Del gran líder O el recorrido Por un policlínico O por un consultorio De aquel programa Enteramente suyo El del médico Y la enfermera De la familia Con el que soñó Convertir la prevención En piedra angular De la formación médica Y los servicios Con el que una vez más Distinguió a Cuba Del resto del mundo El que compartió Con los países hermanos Los saberes Y las voluntades Del capital humano Que formó El que despertó Miles de gratitudes Creyó en el poder De los profesionales De la salud Para hacer de esta Pequeña isla Un punto de referencia A nivel internacional Y en eso llegó Pidel Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Y se acabó La diversión Llegó el comandante Y mandó a parar Bueno vamos a seguir Escuchando las estupideces Que dice el sapingo Bueno una foto De un niño No sé cuál es el contexto Porque a veces Cuando uno publica La foto Hay que ponerlo A veces Elisa Se quita los zapatos Y anda en un chorro Y que se yo Y se ha pasado jugando El dientero por ahí Y a lo mejor Le tira una foto Y en la esquina La casa aquí Y además en blanco Y negro Que hace lucir Más dramática La foto Y dice bueno Anormal Equizofrénica Es un loco No si quiere leer Tener fotos como esta En colección Que vaya a la cubre Él va allí A la terminal de la cubre Va al primer anillo Al segundo anillo A cualquier conejito Va a cuatro caminos Va a la calle Obispo San Rafael Por la noche Para que vea fotos De ancianos De niños Pidiéndole Veinte kilos A los turistas Todas las fotos Que él quiera Aquí es donde el cabo Empieza A tener sus lagunas Metales Busos voluntarios Registran en la poseta Su búsqueda Nada tiene que ver Con los lujosos yates Algunos abanderados En Miami Que se mecen En las aguas De una ría O un puertecito cubano O disfrutan De la pesca De laguna No, ellos no buscaban Lagujas Buscaban a dos niños Sin derecho A bañarse En la playa Con el triunfo De la revolución El primero de enero De 1959 Esa realidad Esa realidad en Cuba Desaparece para siempre Se entroniza Uno de los valores Más anhelados El humanismo Su protagonista principal Fidel Castro Los vi a balanzarse Los vi a balanzarse Hacia la mesa En la que libros Golosinas Y juguetes Reposaban Estas personitas Presurosas No sabían Qué escoger Entre tantas cosas Lindas Que los nuevos tíos Les habían llevado A su casita Y fue imposible Evitar Que se juntaran Gabriel Alfredo Henry Y Wilfredo Cuatro artistas Que integran Un grupo De creación En Santiago De Cuba Llegaron al hogar Para niños Sin amparo familiar La casita Y lo hicieron Obsequiando Algo más Que juguetes Ellos regalaron Lo intangible Amor del bueno Estos ocho niños No comprenden Desde la inocencia De sus años Por qué No conviven Con su familia natural Muchos Ni les conocen Sin embargo El estado Y la sociedad cubana Se empeñan En enmendar El error Y le dan Este hogar Su casita Donde el amor Todo lo mueve Y todo lo puede Talía y Maciel No son hijas De los mismos padres Pero afirman Estar unidas Por lazos más fuertes Que los consanguíneos Ellas son Las hermanas mayores De todos los pequeños Que forman La gran familia Del hogar de niños Sin amparo familiar Del municipio Camagüey Todos nos queremos Como hermanos Porque desde que Nos levantamos Por las mañanas Hasta que nos acostamos Cada noche Todos compartimos Juntos aquí Convivimos en familia Fundada en 1984 Esta institución Es una de las tres De su tipo Que existen en la provincia Actualmente Aquí viven Once niños De edades comprendidas Entre los ocho Y diecinueve años La casa cubre Todas las necesidades Para los niños Que aquí viven Duermen Tres por cada habitación Conta con aire acondicionado Tienen también La televisión En diferentes lugares Para que los diferentes niños Vean la programación De acordes A sus edades El personal Integrado por dos cocineras Diez asistentes educacionales Un psicólogo Un trabajador social Y la directora A quien todos identifican Cariñosamente como mami Trabajan día a día Para hacer de esta casa Un verdadero hogar Y brindar una educación Integral a cada uno De los niños ¡Cao Maranga! ¡Vaya Marangón! No, si quiere leer Tener fotos como esta En colección Que vaya a la Cura ¿Qué dijo? Que vaya a la Cura Nos encontramos aquí En la estación de trenes Vamos a irnos En el test Para sonfeado de Cuba Va a cuatro caminos Anormal Equizofrénica ¡Cao Maranga! Gracias por ver el video. 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 Hasta la vista, compay. ¡Suscríbete! 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 Escuche usted, pueblo cubano, ¿cuál es la única solución? Solo voy a decir con una sola frase. Patria o muerte. Los comunistas son los únicos que ponen patria o muerte. Oh, no estoy mintiendo. Patria o muerte de Fidel Castro. Para ser como Figuez tienes que nacer de nuevo. Pero la verdad que ya no sé lo que soy. Para ser como Figuez tienes que nacer de nuevo. Estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar. Te voy a pedir un like. Regálame un like. Yo me erizo. Que me quedé sin aire. No sé ni qué decir. Estamos embarcados. Estamos embarcados con los likes. Estamos embarcados con todo. No. No. Oh, hello, papagena, tú le verás con la papaya. Vamos a hacer la historia, chamame, ay, de lo que se mueve, ay, tremendo abuso de mil novecientos cincuenta y nueve. Tú quieres mejoría pa' mi pueblo, pero tú mando el cielo raso de mi casa. Y con el de afuera maltratando y esa gracia, y esa gracia. No quiero pin, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pin, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y no puedo. Me entiende que no me entiende, poniéndome a chocar con la gente, chamame, todas esas gentes son los míos, todas esas gentes son decentes. Yo no creo en tu farol, yo no creo en tu karate, fake it easy, por favor, no me gustan los disparates. Si, lo está pidiendo, pidiendo el pueblo, lo está pidiendo, pidiendo el mundo entero. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque, dejo. Si no te gusta y te disgusta, que la timbre está sonando la medida que gusta. Si no te gusta que te digan a tu cara, que eres un saquito guara, para que tú me señales y me apuntas. Dime cuál es la confianza, papi que yo a ti te ha dado. No tenemos el nombre ni el mismo apellido, para tú estás despezao. Abajo el bloqueo. Si, lo está pidiendo, pidiendo el pueblo. Abajo el bloqueo. Allá, lo está pidiendo, pidiendo el mundo entero. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Tú quieres mejoría pa' mi pueblo, pero tú mando el cielo raso de mi casa. Y con esta fuera maltratando. Y esa gracia, y esa gracia. No quiero pin, 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 pineo. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero pin, 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 pineo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y no puedo, por eso, por, 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 por eso, reparto comunista. Todo lo que viene pa' la calle, vete. Todo lo que viene pa' la pinta. Abajo el bloqueo. Si, 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 lo está pidiendo, pidiendo el pueblo. Abajo el bloqueo. Y también lo está pidiendo el mundo entero. Abajo el bloqueo. Ay, ay, ay. Abajo el bloqueo. Ay, 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 ay. Abajo el bloqueo. Oye, si no te gusta lo que toque, leo. Oye, el matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Oye, es que yo no voy a demostrar más nada. Ahora demuestren que ustedes. Oye, que plomo, plomo, plomo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Oye, que plomo, plomo, plomo. Ponte a plomo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Oye, eh. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Así que de ese traque te dejó. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Rechado. ¿Cómo así? Triturando gusanito. Pero qué rico. Pero qué rico. Triturando gusanito. Peor no. Cubacito. Peor no. Cubacito. Peor no. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien. Y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. No hay nada que alcanzar. Ven, con tu cuatro. Adiós, Karen. ¡Acoma! ¡Pues el corazón! Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Que escuchas, escuchas. Que sí, que tienes que ya, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, te dejo aquí más material. Y ya te dejo aquí. Y ya te. Y ya te. Y ya te.